... Nosotros estamos hoy acá por una manifestación pacífica para que no existan más muertes, no queremos más Procopio, no queremos más Brandán, no queremos más Escobar, no queremos que se nos mueran nuestros hijos. Yo tengo dos hijos y muchos de acá tienen hijos, hermanos, padres, acá hay una chica que el padre murió por una entradera y así, cada uno tiene un caso, si no te roban el celular, te pegan o te golpean y no es justo para nadie, porque nosotros pagamos impuestos y necesitamos el compromiso político, eso necesitamos, necesitamos que alguien nos escuche. No puede ser que una persona que entra o que robe, lo que sea, que realmente cumpla una condena, cualquiera, cualquier salame se anima a salir a robar, a matar y sacarle una vida a alguien, por nada, por nada, porque realmente un celular no sale nada, entonces realmente tiene que haber leyes duras, que nadie se anime, que nadie se anime realmente. Yo ahora tengo a alguien cercano que ya no va a estar más, mi dolor lo voy a tener, pero el dolor de la madre, ese dolor nadie lo puede entender, nada más que a la persona que... Que le falta un hijo. No apareciste y me conocen tus hijos, Lamberto, pregúntale a tu hijo por mí que me conoce, pregúntale quién era Martín Brandal, Lamberto, él me conoce, esperé, esperé algo de ustedes, no vinieron ninguno. Mañana 8 y 30 de la noche, Provincia Unida y Pampa, por favor, que se reúnan todos, hasta las personas que fueron también perjudicadas por otros casos, nos tenemos que juntar todos los rosarios, todos unidos, queremos justicia, queremos vivir en paz, queremos una ciudad segura, no salir... Exactamente, no tenemos seguridad. Que se comprometan. Que se comprometan. Ayer vi un noticiero, estaba Cocia con una pelotudez, un perro, para subir un colectivo, a mí me encantan los animales, pero por qué no se preocupan por lo que realmente es necesario, loco, están matando gente, uno quiere ir a comprar, una gaseosa tiene que dejar el reloj, la billetera, no se puede vivir así, loco. Mauri, gente ideal, amigo de todo, imposible esto, loco, basta. ¿A dónde va? Que se que me rompé los huevos, todo. Queremos justicia. Los jueces que fallen a favor de los inocentes, basta de que fallen a favor de los delincuentes, porque leyes hay en nuestro país, lo que no hay es justicia. Mónica Fein, en este momento que esté acá en Rosario, no está, este fin de semana se fue mi primo, mi tía se quedó sin un hijo, que crió toda su vida a 32 años, mi tío que estuvo toda su vida trabajando para la policía y cumplió un servicio, no se lo merece, no se lo merece, ni mi primo, ni mi familia, ni nadie, ni la familia de Escobar, ni la de Procopio, no se lo merece. No podemos vivir así, en un pueblo así, donde uno vaya a comprar un kilo de pan y no sabe si va a volver a la casa. Justicia, 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 justicia.